Ya solo meses de las elecciones generales en Estados Unidos, los candidatos de los principales partidos siguen generando controversia. Mientras los votantes intentan determinar por quién votarán, Hillary Clinton mantiene la ventaja sobre Donald Trump. Celia Mendoza tiene los detalles. Entre abucheos e interrupciones por parte de manifestantes, Donald Trump habló acerca de su plan para la economía estadounidense en el que incluye una reducción de impuestos y la implementación de deducciones. Al mismo tiempo, el candidato republicano aprovechó para atacar a Hillary Clinton, quien sigue subiendo en las encuestas con una ventaja promedio de 7 puntos frente a Trump. Todo lo que Hillary Clinton tiene para ofrecer es más de lo mismo. Más impuestos, más regulaciones, más burocracia, más restricciones en energía estadounidense y producción en los Estados Unidos. A pesar de la ventaja obtenida por Clinton en las encuestas, su credibilidad sigue siendo cuestionada, en especial tras afirmar que había sufrido un cortocircuito al hablar acerca de sus declaraciones a los estadounidenses en torno a los correos electrónicos por los que fue investigada por el FBI. El director Comey dijo que no había ninguna intención de mi parte, ya sea de ignorar o de alguna manera no darle importancia a esos documentos, porque no estaban marcados como clasificados. Afirmaciones que han sido fuertemente cuestionadas por republicanos, como el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Ella mintió. No tuvo un cortocircuito. Mintió la semana pasada cuando dijo que el FBI había confirmado que ella no había mentido. Por su parte, Tim Kaine, candidato demócrata a la vicepresidencia, salió a la defensa de Clinton. Ella cometió un error y lo ha dicho una y otra vez. Me equivoqué y he aprendido de ello. Y lo voy a arreglar. Ella se ha disculpado. Esto mientras un grupo de republicanos anti-Trump ha logrado que Evan McMullin, ex empleado de la CIA, entrara este lunes oficialmente en la contienda por la Casa Blanca. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.